La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha repercutido en toda la economía, pero el ámbito de las pymes y los autónomos se ha visto especialmente afectado. Los sectores más perjudicados por ella han sido la hostelería, la restauración, el pequeño comercio y las actividades relacionadas con el deporte y la cultura. Según datos oficiales, un 67% de las empresas de pequeño y mediano tamaño ha tenido que recortar su plantilla habitual hasta un 15% debido a la crisis sanitaria. Los ERTE han sido fundamentales para que estos organismos hayan podido sortear las dificultades de esta situación, adaptando su trabajo y producción. Muchas microempresas y pequeños negocios han tenido que establecer nuevos modelos laborales como el teletrabajo, confrontando al mismo tiempo los nuevos retos y una evolución tecnológica del propio trabajo. La innovación es fundamental para la supervivencia de las pymes. La transformación tecnológica con la implantación de opciones como el e-commerce para los comercios o de apps de delivery para el sector de la restauración puede ayudar a paliar las dificultades. Las redes sociales serán el mejor apoyo para acercar los productos a los consumidores actuales. Además de mantener el control de gastos y beneficios, haciendo una excelente gestión de la facturación o hacer un buen desarrollo del calendario de objetivos, también será muy importante implementar rutinas sencillas como distinguir entre lo importante y lo urgente y detectar los momentos de mayor productividad de la empresa para poder trabajar con mayor eficacia. Otro consejo básico para las pequeñas empresas es mejorar la comunicación dentro del equipo, ya que un buen ambiente beneficia tanto a la plantilla como a la producción, optando por una flexibilización de los horarios para que el trabajador pueda gestionar su tiempo mientras cumple con los objetivos marcados por la dirección.